Bueno raza, llegamos aquí a la fiesta, a la rodada de Cancún que van a ser los muchachos de un poco de clubes de carros Así que esperamos que lo disfruten mi raza, vamos a ir a buscar a los compañeros, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 The space between my body and my mind, where I just observe The space where I can just be I.... Is there all the time for me?! Estamos acá en el malecón, en el malecón, disfrutando Wicked, el fondo, el malecón aquí es donde estamos grabando este lindo día, de todos los club de carros que tunean acá, en Cancún, en Cancún, no, pues hay de todas las marcas, de todas las marcas, Chevrolet, Ford, Mustang, Mazda, Escarabajo, los bochitos. Nosotros en Colombia les decimos bochitos, ustedes les dicen, ah sí, ustedes les dicen bochitos también, acá también les dicen bochitos, no, hay de todo, carros de alta gama, carros de alta media, de gama media, gama baja, pero todos con la pasión de tener sus carros bien, con luces, con sonido, hay unos que tienen unos sonidos agresivos, mucha gente vino disfrazada, del día de Halloween, así que bueno, es una linda tarde, espero que sigan disfrutando. Este video Está lleno de carros, es lleno Politics, es lleno de carros, es lleno de carros, es lleno de carros en gas. Es lleno de carros, es lleno de carros, ustedes las lleno de carros, muestras, un amigo impresComm. Muchas gracias. Este video es el apoyo de losors, eh lleno de carros en alcalde, este es un lugar proprio mental, pero también puppies que pueden avancarlos en locales, Estados Unidos y en государidad y назвan que abort cleaning, cúrlo bien, estás lleno de carros, un libro香ro de Toyotares cubreblockos, por lo que ha hecho Docs, por el NBC deal de carros ya le lleno de cardí micro y celebraciones que cinco demostradas. ¡Gracias por ver el video! Ay, vea, vea Buen trabajo Bueno muchachos, ¿cómo les está pareciendo este evento, parce? Sabroso Yo me siento en rápido y furioso Esperando que aparezca Toretto acá Esperando que aparezca Toretto Este Toretto es un Mustang, ¿no? Sí Es un Mustang, ¿cierto? Sí, está genial todo, parceiros Muy chido ¡A huevo! Y sí, bueno, porque trae esos destapados, güey ¡No mames! ¡El son Carlos Opie! ¡Ah! ¡Pumpe este va! ¡Va a hacer el del clomi! ¡No! ¡Me está bien convertido! ¡Wow! Las cosas se salieron de control. ¡No! ¡Va a hacer las fundas! ¡Va a hacer! Los caras electrónicos, mishtaces, los micrófemes... ¡Oh, dentro! ¡Ay! ¡Velのは Vilcene! ¡Que me pues se me! Este club de motos, ¿cómo se llama? Cariñosos, así que un saludo para los cariñosos. Me van a regalar 500 pesos al que baile mejor, ahí va, ahí va, ahí va, 500 pesos, 5 participantes y el que gane se lleva los 500 pesos. Cariñosos, así que un saludo para los cariñosos. ¡Ahhh! No ganó, sí, ganó, ganó, ganó. ¡Aplausos para la Mosa, que anda bien! ¡Aplausos para el Pelanco, el chico! ¡Eso! ¡Aplausos para la Mosa! ¡Aplausos para la Mosa! ¡Aplausos para la Mosa! ¡Aplausos para la Mosa, la Mosa! ¡Aplausos para la Mosa! Pero sucede que la Mosa, la Mosa, la Mosa... ¡Aplausos para la Mosa! En Instagram, en Instagram, en Instagram DJ Gingo, mamo Los de canada también son gringos Los de canada también son gringos ¿Qué? 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 Casi Entonces está linda Donde H exempta Las las El 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 Raza, llegamos al final de este video, una locura seria, la pasamos genial, increíble, un poco de carro, la gente aquí está muy alegre hermano, un ambiente muy bacano, un ambiente muy bonito, todo el mundo luciendo su carrito, su moto, así que bueno mi raza, espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbete al canal, sigue a todos los clubes que hay aquí, ahí los vamos a ver, los vamos a poner en la descripción, y bueno, no siendo más por el día de hoy, como siempre, chicos, gracias, ¡Los dores! ¡Los dores! ¡Los dores! ¡Los matitos se respetan! ¡Los dores! ¡Los dores! ¡Los dores! ¡Los dores! ¡Los dores! ¡Suscríbete al canal!